bien bueno si es cierto le echan chile todo poquito lleva cree que no ya si hoy usted no nos va a hacer arroz o alguna comida china o algo al sapo le toca ya la regamos también le va a salir como del sushi por qué no profite que gil últimamente está aprendiendo a cocinar la última vez que hizo unos unos plátanos como un plátano en que hiciste vaya en gloria no te quedan tan mal hola jenny te pasó la receta hola jenny te pasó la receta si usted no compra puede salir porque afuera ellos esperan que le entran ok gracias gracias yo lo que sí voy a ir a ver por aquí por ejemplo la vez pasada de un churro de camarón no hay de camarón a de banana que raro así de camarón no voy a dar un porque es raro no no te gusta los churros así a me acuerdo que antes bien antes sandra me acuerdo que mandaba churro extraño una vez creo que un acuerdo que una de ellas fue que mandó unos 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 churros asiáticos y así fue pero no ajá mira estos alimentos a ver qué es eso mire camas estos alimentos a mí este de banana a mí este de llévenlo dos yo voy a yo voy a yo voy a un churro picante de un churro picante gorda no y no en enero el ejercicio pues vaya aprovecha ahorita que puedes comer fíjate ahorita a ver cuánto vale 99 me imagino que trae varias yo llevo un churro y esto pero si aprovecha ahorita si no lo compré después te va a alimentar ay no lo hubiera comprado un dólar cuesta con razón lo compró es como un pancito dulce y adentro tiene chocolate tan bueno tan bueno sí tan bueno aquí hay de esta dice que es como sabor a coco en la refri creo que hay también unas heladas ajá pero de coco no es de la que tenga la refri y de eso no tenemos ajá quiero ver qué más voy a llevar qué más qué más tiene la salsa no más solo salsa no también tiene tiene este sí 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 no vamos a llevar un dólar cuesta ahí va a estar el churro qué barato la diferencia nosotros cada semana tenemos cada semana tenemos una cosa para ofrecer ok esto es lo que está en oferta después de otra semana después de otra semana me cambié a otra galletas de oferta no tienen galletas de oferta no tienen este galletas ahí están las galletas tenían galletas de oferta galletas de oferta ah son de las que andaba comiendo Henry ahorita a un dólar sí son como un pancito pero adentro trae chocolate muy bien y estas a dólares están también ahí también oferta esas están a dólar ah puede ser porque no van buscando oferta de a dólar es que no hay una suerte tiene oferta por eso ah qué buena esta tienda después de otra semana ya no van sí porque se ya llevan rápido también barato sí ah sí vaya este es el nombre ok esto es el nombre dice el que enfoquemos para que enfoquemos el nombre oriental market place oriental market place quien ella es taiwanesa de taiwanes mucho gusto elena si habla español tiene 37 años viviendo en el salvador cuantos 37 años es más salvadoreña todavía no habías nacido apenas tengo 20 años pero qué bonito el aceto sí bueno Elena con permiso va a comprar dice es bien linda es bien linda es bien linda es bien linda viera ahí nos estaba platicando dice que el esposo de ella trabaja bueno trabajaba en la embajada de aquí de 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 anteriormente verdad ajá ahorita ya no a usted le gusta cocinar bastante comida así sí le gusta cocinar mucho verdad y las pupusas le gustan le gustan son muy deliciosas verdad cuáles son sus favoritas que sabores ehm todo 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 verdad sí muy buenas se me hace que por las pupusas se quedó en el salvador sí por ese exacto sí y también sopa de pata ay sopa de pata riquísima sí tienes razón sopa de pata es mi favorita sí sopa de pata no sé qué le usan y taescaína sí riquísima es súper rico sí súper rica sí sí es muy linda sí es muy linda quién ah 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 spade una lata está así verde ajá verde ahí hay ajá sí no 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 pero si hay un montón chiquín mi amorcito usted ya está listo no me falta unas cositas ahí ah pero son del súper agos jengibre este cúrcuma cúrcuma ajá ajá esas cosas se compran mira ve chiquín esto está en oferta ahí lo puedes comprar a un dólar mira no sé cómo se hace ¿cómo? no sé cómo se hace no sé cómo se hace a ver yo tampoco qué bonita qué bonita habla uno tiene sopa que venden que se venden en el video llevo una sopa de esto un ramen y quiero ver no es diferente ajá allí están allí donde la ale a mano izquierda ajá ahí están sí pero hay sabores que no pican y hay sabores que sí pican este sí pica yo porque llevo una picante pero anda a buscar y hay varios variedad ajá es cierto pues sí mi amorcito pues sí está listo mi amor yo digo que sí yo mire no es por nada pero yo lo llevo en mi lista de acabados así que me lo voy sí o sea que va a ser el objetivo de que me termine sí pero más que todo a chugas llevan en la migra he visto como 40 veces el mismo video cómo lo preparan para y el mío ah no mire mi amor si quiere ver el de arroz chino vea mi tutorial y lo peor es el que estoy viendo yo es el que la Diana hizo ah cuéntale a Yancy andaba buscando andaba buscando leche de coco que era una que ve que la Nayeli compra en la de Apilinera de ese el llevaba no tres botes que a vos y que los hizo ya los volvió a poner y te es que esos novedos leches y que sabía leche 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 para tomar es que vas a ver mira eso es como jugu no hombre eso es refresco de coco eso pero mira que dice que leche de coco ajá entonces yo dije leche de coco pero no puede leer que dije refresco a donde dije refresco no puede leer que no puede leer que no dice refresco vas a creer he buscado la lógica está donde y el muchacho me dice no, eso no es para cocinar la leche de coco para cocinar está ahí al otro lado va, imagina y muchos no lo hubiera dicho una vez se lo hubiera llevado jeee lo hubiéramos recontra me hubiéramos recontra reacabado me lo llevó por lo menos ya me lo llevara de la primera de la primera si porque le hubiéramos recontra que acabado mi amorcito estoy pensando en acompañarlo con arroz blanco pero nunca he hecho arroz osea si he hecho arroz pero he hecho pero he hecho en arrocera nunca y que es lo que sabe hacer pues de todo dice que dice que huevo picado escuche el chiste del gordo escuche el chiste del gordo dice que quiere hacer un acompañamiento pero con arroz pero no sabe como hacer arroz arroz blanco pero depende de la arrocera oiga pues no pero es que ya no hay arrocera ya va a ser así a si hago una de arroz le pongo de agua le pongo de aceite y a la arrocera lo hace oiga pues la arrocera lo único que se encarga es como vaporizar el arroz y luego y ya está y luego creo que sí muy animal lo voy a hacer pero es que es arrocera para que lo ponga de temprano hay ella si hay hay arrocera pues si quiere comer de ahora por eso es de ahora ahora no lo pongo de ahora como de ahora pero en todos los que hacen los bichos no termina de hacer hay arrocera pues si arroz blanco sueltecito ajá porque el curry se siente rico con arroz con arroz ooooh y allí se come con arroz sí porque es muy fuerte es muy fuerte el sabor a curry bien fuerte ajá entonces si lo mezclas con arroz ya es como que baja la intensidad de la salsa de lo que lleva mi amor no está tan no está tan en la luna entonces y no aquí lo vi pues no aquí ah si eso es lo que va a cocinar ah ah pues llévese una caja ya que está un dólar lo prueba y vas a ver a qué sabor tiene el curry aquí bajamos tres para probar a ver cómo me queda a mí como darle ah si así sabe así para que sepa cómo sabe curry así no va a andar tanto en la luna es que la vez pasada comimos curry pero el que hizo la diana pero yo creo que no estaba muy poco muy salado no sé yo como eso nunca le pregunto él dijo que sabía cómo se sabía y cómo sabía eso sí ¿cómo sabe? porque yo he comido huevo duro en salsa curry ¿sabes? es como picocito por el jengibre con un sabor fuerte ¿sabes? y es un colorcito amarillito o sea es una es una salsa fuerte oh pero es rico sí le he comido o lo menos sí le he comido pero con huevo duro con huevo duro con huevo duro no con carne ni nada de eso 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 es lo que le digo a la vez si puedo hacer huevo frito solo huevo frito y calentar agua un poco como el sabor para compararlo por lo fuerte quizás como la guaste que se siente bien que se siente bien ah sabe salsa wasabi que es eso que aquí estamos aquí salsa wasabi ah un picante va no es picante pero es que una ajá ya me acordé es una cosa verde que se comen los chinos como una pasta creo que es una cosa pero ajá ¿se acuerdas? no pero también es de Mongolia o no sé dónde comen eso yo creo y a veces el muy wasabi creo que lo rayan me acompañan con eso yo creo o a veces la rayan y lo machucan y eso es lo que comen si, si de hecho por ahí ajá aquí dice agua de coco original original no si? no sé yo como está en chino bueno nos vemos allá afuera si? o vemos para dónde agarramos después salud Fatima Fatima salud salud Fatima ah? salud Fatima salud